¿Qué es lo que se llama D.R. Piña? 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 los derechos de autor, fue con un dólar, lo único que querían era que le hubiese pedido un pecado para poder utilizar la música que él tenía en sus horas, y lo que realmente es asombroso es que yo creo que esta película no hubiera sido tan impresionante si no hubiera sido la música de este compositor. Bueno, el cyberpunk tiene una estética muy futurista, pero hoy en día estamos viviendo. Hay muchas edificaciones en distintas partes del mundo que utilizan muchas luces, y las luces son propias del cyberpunk. Esto lo toma en el Sony Center de Berlín, obviamente en Alemania, que fue comunidad en el año 2000, que tiene una estética que tiene que ver mucho con el cyberpunk. Esto, esta toma es el Shibuya en Japón. Dicen que Japón es la ciudad más cyberpunk que existe, que es la probabilidad de que en el DC que no sea así, estamos viviendo que el cyberpunk, este, que es muy parecido, está en su cuerpo, en Estados Unidos. También los letras luminosos y las escenas nos hacen recordar muchas películas cyberpunk de las cuales voy hablar más adelante. Bueno, el cyberpunk es un género de ciencia ficción, que simplemente trata de mostrarnos la realidad con demasiada tecnología, pero un nivel de vida muy bajo. es decir, la gente viviendo los suburbios, pero teniendo acceso a la tecnología, la gente viviendo muy mal, aguantando las necesidades, pero con muchísima tecnología. Esto prácticamente es el cyberpunk. Se dice que es una visión histópica. ¿Por qué? Porque nos estamos creando un futuro que de pronto es que se hable en sí mismo, que no lo queremos vivir. Y yo creo que las películas y la literatura, eso es ese espejo que nos va a mostrar todo eso para evitar que esto suceda. Todos sabemos que los humanos se pueden clonar, todos sabemos que se pueden hacer muchísimas cosas, pero por cuestiones morales no se hacen. Entonces, ahí es de verdad un debate moral, saber si es bueno o no, utilizar la tecnología para ciertas cosas que pueden ser peligrosas para el hombre. Una de ellas es la inteligencia artificial. Hoy en día todos, ah, mi señor Carlos tiene inteligencia artificial, tengo el martín en la casa, tengo el macon, tengo distintos aparatos en mi casa electrónicos que hacen uso de la inteligencia artificial. El mismo uso de logaritmos, el mismo uso de robots que se utilizan en distintas actividades humanas, da prueba de que la inteligencia artificial se está utilizando demasiado y que es algo que se tiene común en la sociedad. La biotecnología o también la bioingeniería son dos cuestiones que se están manejando bastante hoy en día en la sociedad. Estamos hablando de utilizar elementos vivos para crear, para hacer otro tipo de creaciones, combustibles, todo ese tipo de cosas. Obviamente la cronación, la cronación, que ya es un hecho no solamente, digamos, cronar a un humano completo, sino ciertas células que ofrecen también para la medicina. Y si se usan, pues, para el bien de la humanidad, pues está bien. Pero si, así como no son en las películas, una peligrosa corporación no hace uso de ellas, pues no estaría bien. Aquí viene el tema, pues, relacionado con lo que les digo, el propiedad intelectual. El cyberpunk, el cyberpunk, el cyberpunk, la libre circulación de información. Es decir, él no quiere que las corporaciones se apropien de nuestras obras, de nuestras obras, de nuestras obras, de nuestras obras. Por lo menos, porque lo pueden llevar a que sean utilizados para fines maléficos. Entonces, que pueden darle a unos pocos el poder del universo. Así ya viendo los grupos del mundo. Entonces, es más eso. Gracias. 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 Gracias.